Muchas gracias, señora presidenta. Señor Herrera, ¿piensa rectificar su decisión sobre el modelo de privatización del Hospital de Burgos? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, como su señoría sabe perfectamente, el modelo de concesión elegido para el nuevo Hospital de Burgos es un modelo plenamente legal, reconocido y regulado como tal, tanto por la legislación española como por la europea. Ha sido y está siendo actualmente utilizado por la mayoría de las comunidades autónomas, también por las gobernadas por el Partido Socialista, para el desarrollo de infraestructuras y de equipamientos públicos, incluidos grandes hospitales. Creo que nos suena Valdecilla, Granada y Toledo. Permitió contar con el nuevo Hospital de Burgos en el menor plazo posible, cinco años y medio, desde el comienzo de las obras hasta el comienzo de su funcionamiento. Y lo que es mucho más importante, desde finales de 2011, y gracias al esfuerzo de casi 3.000 profesionales públicos, se está prestando en el nuevo hospital una asistencia sanitaria pública, universal y gratuita de calidad, con la que se han realizado más de cuatro millones de procesos de atención a personas, incluyendo entre ellos 175.000 ingresos, 122.000 operaciones, 680.000 urgencias, 240.000 hospitalizaciones de día y 2,6 millones de consultas externas y más de 35 millones de pruebas diagnósticas. Gracias, señora presidenta. Empezamos mal si empezamos mintiendo. Las únicas modelos que hay en comunidades autónomas gobernadas por los socialistas que utilizan el de Burgos son los pufos que dejaron los anteriores gobiernos del Partido Popular, señora Herrera. Pero, mire, hoy le vuelvo a preguntar por esto por dos motivos. Usted y yo no nos pondremos de acuerdo en el modelo de sanidad que queremos. Yo defiendo un modelo de sanidad pública, universal y gratuita, y a usted le gusta una sanidad con la que se puede hacer negocio, que tiene copagos y en la que recortan sin parar. Pero hoy no le pido que nos pongamos de acuerdo en esto, porque hoy sí estamos de acuerdo, y usted lo sabe, en que el modelo del hospital de Burgos ha sido tremendamente perjudicial para la sanidad de Castilla y León y que detrás de lo que ha pasado en el hospital de Benavente o en el de Ponferrada o en el de Salamanca, detrás de las enormes listas de espera, detrás de los recortes en personal, de las protestas de miles de personas, está el agujero negro que en la sanidad ha provocado ese hospital que usted decidió que fuera privado. Y hoy sabemos también, una segunda cosa, que si se quiere se puede, y que se puede revertir a la sanidad pública este modelo, los modelos y la privatización de hospitales que el Partido Popular hace. Le pusimos un ejemplo en Francia, por un gobierno socialista, pero hoy tiene otro en Alcira, en la Comunidad Valenciana, por otro gobierno socialista, donde han decidido que Alcira, que fue el engendro con el que empezaron las privatizaciones sanitarias, sea el principio del fin de la privatización sanitaria que emprendió el Partido Popular Valenciano en esa comunidad autónoma. Yo hoy le quiero hacer algunas preguntas ahora que usted está más relajado. En primer lugar, me gustaría que nos dijera si sabe cuánto costaría la reversión del hospital de Burgos. Se lo digo porque su consejero de Sanidad, que cada vez que habla sube el pan, se fue a la provincia de Burgos a decir que tiene calculado el coste de la reversión del hospital. Si esto es cierto, si ustedes tienen algún cálculo, algún informe, estaría bien que lo supiera esta Cámara y que lo supieran los ciudadanos, porque entonces quizá podríamos discutir sobre datos ciertos, si no sería un engaño, una provocación o una tomadura de pelo, señor Herrera. Y me gustaría también preguntarle hoy si está de acuerdo con el cese del jefe de medicina interna del hospital de Burgos, el doctor Lorenzo, al que usted conoce bien, que fue cesado en el año 2012, que ganó un juicio a la Junta de Castilla y León y tuvo que ser readmitido y que ha vuelto a ser cesado con nocturnidad y alevosía. Y lo han hecho por hablar, por denunciar las irregularidades del hospital de Burgos, por denunciar las carencias de ese hospital y las carencias y el deterioro de la sanidad de Burgos y de toda Castilla y León. Por mucho que se empeñe, señor Herrera, ustedes no van a poder imponer la ley del silencio sobre lo que le están haciendo a la sanidad pública de Castilla y León. Y una sugerencia también me gustaría hacerle. Estaría bien que se enterara, porque si de recorte se trata para justificar lo que están haciendo en la sanidad, si de la necesidad de tener más recursos públicos, estaría bien que se enterara si 150 cargos del SACIL y de la gerencia se han ido a un congreso médico a razón de 700 euros la inscripción, dietas aparte, a Sevilla. No sé si aprender de esa sanidad que a usted le gusta tampoco, la sanidad socialista andaluza, porque no parece que sea muy ejemplificante que se esté despilfarrando este dinero en ir a un congreso por parte de los cargos del SACIL. En conclusión, señora Herrera, yo sé que usted ha dicho que el hospital de Burgos es su gran obra. Bueno, yo le pido que antes de irse arregle este problema, que no le deje esta negra herencia a la sanidad pública de Castilla y León. Que antes de marcharse y dejar la presidencia de la Junta, devuelva el hospital de Burgos al sistema íntegramente público. Si no, pesará sobre su conciencia. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Tudanca, creo sinceramente que debería ser usted el que viajara a Andalucía para consultarle, lógicamente usted no habla con ella, pero quiero decir, para consultarle a doña Susana Díaz lo siguiente. ¿Por qué ella declara que la fórmula de colaboración público-privada para el desarrollo de infraestructuras en su comunidad, además de legal, resulta útil y eficaz y se recurre a ella porque la rentabilidad social de los proyectos es mayor que la rentabilidad económica? ¿Por qué ella dice que la colaboración público-privada hace posible llevar a cabo inversiones en momentos de dificultades económicas y que sería injusto dejar a los andaluces sin infraestructuras que son de primera necesidad o mejoran su calidad de vida? ¿Por qué ella dice que de no ser por la colaboración pública-privada hubiera visto obligada a renunciar a determinados proyectos que eran de interés social y de justicia entre los ciudadanos? ¿Y por qué ella incluye entre esos proyectos nada más y nada menos que el Hospital del Campus de la Salud de Granada junto con otros doce? Y mire, ya que va usted hacia Andalucía, pare también en Castilla-La Mancha. Sé que tampoco se habla con el presidente de Castilla-La Mancha. Y mire, pregúntele por qué hace justamente dos semanas el gobierno de Castilla-La Mancha firmó un contrato de concesión de obra pública para terminar el nuevo Hospital de Toledo, iniciado ahora justamente hace doce años, señoría, doce años, en fecha parecida a la de Lubu, pero con la diferencia que Lubu está en servicio desde el año 2011. Mire, no me dé consejos acerca de mi conciencia o de lo que debo hacer. Yo creo que usted lo que tiene que replantearse es el postureo que lleva desde hace veinte años manteniendo en torno al Hospital de Burgos. Mientras yo puedo, con sus luces y sus sombras, decirle a los burgaleses que he resuelto un problema concreto que tenían, ¿usted qué ha hecho? Usted no ha hecho nada oponerse. Eso sí, en el año 1995, usted y su partido, que gobernaban en España, presentaron, aprobaron e incluso iniciaron un proyecto de reforma integral del antiguo Hospital Yahweh de Burgos y dijeron que esas obras iban a empezar en el 97. Eso sí, iban a empezar en el 97 si no hubiera ocurrido lo que pasó en el 96. Ustedes se fueron del Gobierno y a partir de ese momento, y es su único acierto, se pusieron al lado de las movilizaciones ciudadanas y profesionales que reclamaban no una reforma como ustedes habían impuesto, sino un hospital nuevo. Evidentemente, cuando la competencia sanitaria llegó a la Junta, fueron ustedes los primeros que exigieron a la Junta aquello que habían sido incapaces de hacer cuando tuvieron facultades y posibilidades de gobierno. Y cuando la Junta decide, y ahí está la clave de que hoy tengamos y dispongamos de ese hospital, como lo demuestra el caso de Castilla-La Mancha para sacar adelante el Toledo, utilizar la fórmula concesional que hace usted, mentir a los burgaleses. Porque usted decía, usted personalmente en este caso, que les íbamos a cobrar las radiografías, que les íbamos a cobrar las intervenciones, que les íbamos a cobrar las consultas. Usted decía que privatizábamos, y eso es incierto, porque en el Hospital de Burgos los mismos equipos de profesionales públicos están desarrollando una asistencia pública, universal y gratuita. Lo que ocurre es que para su señoría, y esto es verdaderamente de lástima, el mejor hospital público de Burgos impulsado por un gobierno del Partido Popular sería el hospital que en este momento no existiera. Por eso a usted le dieron un revolcón en el Tribunal de Cuentas del Reino cuando usted presentó una denuncia como nosotros. Y por eso usted perdió la clamorosa oportunidad de haberme preguntado eso y otras cosas cuando aquí hace un año se constituye una comisión de investigación donde yo comparecí durante cinco horas y donde usted no tuvo la decencia política de sentarse para preguntarme estas cosas. Muchas gracias. Gracias.